que comience el evento chavales bueno vamos a empezar evento bien la entrada ya y tiene que llegar hasta mí y se llevan pues unas cuantas cositas como vemos ya los puntos se van moviendo algunos se están despistando pero se están juntando no deberían porque están todos mutados en el disco lo primero que voy a hacer es meterles aquí unos cuantos zombies en el curso de sus tiritos por aquí parece haber tiroteo no sé desde dónde hasta dónde vale aquí alguien ha muerto no sabemos muy bien quién es ojo que aquí hay alguien otro superviviente que ha muerto como vas con un casco de ojo y tienes que ir equipados aquí aquí vemos que quién es la que usted se ha llevado es jarek pero jarek se está enfrentando ahora mismo a a bastante gente a bastantes zombies y detrás tiene ajico como vemos que por ahí hay alguien vamos a empezar a tirar el gas varios tiros vemos ahí ah bueno esos son zombies que de disparate por aquí vamos a ver con la frica parece ser que hay alguien aquí puede ser la azotea no 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 esta es la situación actual y ya le estaría debajo mía pero no le vamos a poner las cosas fáciles evidentemente ah y lo tengo en la casa tiroteo aquí de zombies hay muchos zombies, madre mía como está por ahora quien más cerca estaría sería Reiba y Villar, vamos a ver la torre, la torre que por cierto llena de gas para que se les complique un poco la cosa aquí hay un muerto que no sabemos quien es ojo que su viviente va a llegar y se va a encontrar aquí hola, lo ha reventado casi, casi este hombre está siendo cauteloso y actualmente queda Giko, Sergio y Yarek ojo que Sergio y Yarek están muy cerquita aquí vemos un superviviente que está intentando alargarse las botellas están llenas de gas pero ya se va disipando ya se va disipando y no pasa nada Villar y Patton intentan llegar pronto y Ignaco sigue en la casa y Yarek ha muerto no, 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 Yarek se ha movido era Yarek que se había movido por aquí Sergio parece ser que lo tiene vale, ahí está Sergio looteando en serio y aquí está quien parece que es Giko ojo que Giko se puede cargar a Sergio o Sergio a Giko ahí tendríamos mira, mira, mira Giko le está subiendo al tejado y aquí estaría Sergio no sé por qué no me va el salto bien el gas pero ya sabemos que Ignaco está dentro estará aguantando aquí llega Sergio olo, 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 olo quien ha matado a Sergio Ignaco no, Giko Giko ha matado a Sergio hostia Sergio ha matado Giko ha matado a Sergio por la espalda o sea que seguramente se vaya a pues, bueno a preparar creo que está matando zombies por aquí el gas ha ido lo cual quiere decir que Ignaco si sigue vivo que creo que sí podría perfectamente Jarek Jarek ya está aquí Jarek ya está aquí ojo que Jarek está debe de estar entre los muertos ya está Giko intentando hacerse hueco por ahora permanecen en la casa o sea en el edificio Giko e Ignaco pero Jandro se acaba de unir que yo creo que Jandro ha sido de los primeros que ha muerto y va directito directito y el general Patton que parece que está ahí como como campeando o algo por aquí o buscando o buscando parece que está buscando algún arma para intentar enfrentarse Jarek está poniéndose lo que encuentra de los muertos que hay aquí pero ojo que entra uno ojo que entra uno ojo que entra uno vale hay tiroteo hay un perro de alguien no sé de quién es el perro pero se ha metido aquí en mal momento Jiko está recargando porque está esperando aquí entre alguien Ignaco, Jiko y Jandro va a entrar ya vamos a ver lo que pasa aquí con Jandro estará esperando una STG parece ser que Jiko está en la planta no, es un zombie lo que hay en la planta de arriba otra vez Joder se mata muere Jiko quedaría bueno saca y lógico pero realmente lo iba a matar Dejandro porque lo iba a pillar subiendo que de Ignaco y dejando en el edificio y fuera tenemos ya a Villar y a Patton que parece ser que Villar viene pero chufar chufirius por aquí ya está Jandro aquí está Ignaco esperando a Jandro y Jandro muere por Ignaco yo creo que Ignaco debería empezar a pensar en subir aunque está enfermo por el gas pero puede ser creo que Ignaco se ha comido una trampa de uso porque acabo de escucharlo así es se ha entablido uy que grande va preparado para todo el tío vamos a ir Ignaco for the win llega poco a poco tienes que ir revisando quiero recordar que aquí no he puesto ninguna mira vamos a ver si se encontraba algún otro percance no debería no debería vale aquí creo que sí sí aquí pero esta la tiene que ver no me jodas aquí vemos un superviviente madre mía después de lo que habrá vivió este pobre porque a saber cómo llega hasta aquí me ha parecido ver que llevaba la pena en tablilla así que ahora mismo estaría general Patton Ignaco y Sergio Sergio aquí creo que buscando su cuerpo o algo pero por eso va a llegar tarde más vale que intente subir como sea ahí vemos que Ignaco lo ha visto creo que creo que tirando algo puede quitarlo el pobre lleva una pierna en tablilla Sergio y general Patton ya están dentro de la torre aquí hay alguien que no sabe cómo se sube acaban de matar a Ignaco y se ha pillado la pierna pobre Ignaco macho que llevaba toda la puta partida preparándolo todo pero chicos quítale en tablillao bueno no sé si no sé si es increíble tío como no ha visto la trampa de osos pues nada aquí está creo que este es Sergio o Reyva creo que es Reyva o Patton no lo sé ya porque hay un cacao desde arriba no se ve mucho vale ahora creo que bueno tiene la pierna rota se va a quedar aquí campeando hasta hasta poder pero vaya yo creo que va a tener el inconveniente de que Sergio ya está no está subiendo pensé que pero ese es el cuerpo de Hiko Reyva y Sergio se están moviendo Patton no con lo fácil que sería subir subiendo y arrastrándote ya lo lograrías y solo tienes que encender el fuego mágico definitivamente Sergio ha muerto venga vamos poco a poco tampoco es tanto poco a poco lo está logrando lo está logrando y poco a poco vamos no se ha cansado y se ha matado es increíble se ha crujido tío alguien se ha comido una mina survivor que no sabemos quién es se ha comido una mina creo hay muchísimas personas vivas ahora mismo dentro del edificio muchísimas aquí vemos otro compi no sé quién es y arriba debe de estar todavía bueno no sé si ha muerto o no 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 está muerto no está muerto alguien ha matado a alguien abajo que escucha los disparos y vienen los zombies genial Sergio e Ignaco vuelven y survivor que no sabemos quién es luego le echaré la bronca esto es ir preparados acaba de meter una infusión ojo otro survivor que viene de nuevo la intentona vamos de nuevo la intentona vamos de nuevo la intentona tiene que intentarlo se va a pegar otra hostia que lo flipa ya verás porque es que encima Villar y Sergio están ahí que no sé si están peleando o qué Kiko está llegando directo este juraría que es o Patton o Rayba yo creo que es Patton con la mala suerte que está teniendo seguramente sea Patton que poquito le queda que poquito le queda le quedan apenas tres peldañitos vamos vamos no te desmayes no te desmayes tú puedes vamos tú puedes no le he puesto aquí nada ¿no? espero que no vamos 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 no 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 puede ser verdad aún respira aún respira ah pues Villar ha matado a Sergio sí sí Villar ha matado a Sergio mirar cómo se va arrastrando como un gusano espato y ahí que lo enciende Gigi ¿qué haces? lo ha encendido el evento ha terminado sí sí pero de milagro de milagro había cogido la caja tío porque me he caído por la escalera escucha tenía las dos piernas rotas me he caído una vez de la escalera y estaba subiendo cada cinco segundos me aguantaba para no desmayar vale a ver que me ha matado subiendo cuando un cuarto te has metido hacia la derecha y tú estabas a la izquierda bueno gente pues muchísimas gracias ahora voy a darle el premio al ganador y muchísimas gracias por participar y espero que os hayáis pegado mucho de tiros porque la entrada de la casa salía una parda y yo creo algunos se ha liado o sea se ha cagado porque yo estaba tosiendo arriba yo creo que yo me he cagado yo estaba viendo uno tosiendo y digo no subo